Muy buenos días desde la sede principal para ustedes. El día de hoy les prepararemos una jaiba gratinada acompañada de un puré de papa y unas verduras salteadas. Los ingredientes son 60 gramos de salsa bechamel, 150 gramos pulpa de jaiba, 20 mililitros de vino blanco, 10 gramos de sal, 20 mililitros de aceite de oliva, 30 gramos de cebolla cabezona, 20 gramos de pimentón, 5 gramos de perejil, 10 gramos de ajo, 30 gramos de queso parmesano y 200 gramos de plátano verde. Procedemos a montar nuestro plato y agregamos los 20 gramos de aceite. En este caso estamos utilizando aceite de oliva. En seguida añadiremos los 20 gramos de cebolla. Vamos a esperar que nuestra cebolla se sofría. Para que suelte sus sustancias. También le vamos a aplicar los 20 gramos de pimentón, los 5 gramos de perejil y los 10 gramos de ajo. Mezclamos estos ingredientes y notaremos el contraste que hay entre estos ingredientes. Aquí tenemos nuestra cebolla, nuestro pimentón y nuestro perejil. Agregamos la sal, nuestros 10 gramos de sal. Seguimos mezclando y le agregamos nuestro vino blanco. Incorporando todos estos sabores. Y por último le vamos a agregar nuestra pulpa de jaiba. Como vemos la horma que está tomando nuestro plato, nuestra jaiba. Le incorporamos los 30 gramos de bechamel. Y procedemos a mezclar todos estos ingredientes y todos estos sabores. Entonces, como pueden notar, ya nuestra pulpa de jaiba, con nuestros ingredientes, la horma que ya está tomando nuestro plato, lo dejamos conservar por unos 2 a 3 minutos. Procedemos a montar nuestro plato de jaiba gratinada. Para hacer este tostón, tomamos los 200 gramos de plátano, lo llevamos a la freidora y lo blanqueamos. Luego lo prensamos con dos platos estilo molde para que tome la borba nuestro tostón. Como ustedes pueden observar, nos quedó como estilo coca, llamémoslo así de esta manera. Y aquí lo que estamos haciendo es incorporándole una salsa Mornay para gratinar nuestro plato de jaiba. Y incorporamos nuestra salsa bechamel sobre la pulpa donde se encontraba el tostón. Y aquí le estamos agregando una capa de queso parmesano para llevarlo a nuestra gratinadora. Vamos a emplatar nuestro plato, nuestra jaiba. En este caso quise acompañarlo de una zanahoria vicky y nuestro puré de papa. Y nuestra decoración. Y aquí tenemos nuestro, nuestra jaiba gratinada. Espero que les hubiera gustado nuestra jaiba gratinada aquí desde el comeo principal. Y síganos por nuestras redes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!